Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Arrow La semana pasada tuvimos un episodio muy hermoso de Arrow Y estamos todos en un momento bastante complicado con esta serie Porque se nos termina y la realidad es que la amamos demasiado para dejarla ir Sabemos que la serie tiene que terminar, sabemos que es lo mejor que puede pasarle a Arrow Para que no se empiece a transformar en algo repetitivo Pero la realidad es que no sé si estoy listo para soltarla Y lo mismo me pasa también con que la estoy pasando muy mal Más que nada porque noto el esfuerzo que está haciendo Oliver, que está haciendo Felicity Que están haciendo todos para que las cosas salgan bien Y ver que ese futuro es una mierda Me pone muy pero muy mal, onda Todo el esfuerzo que están haciendo para que terminen así sus hijos Para que termine así su ciudad Y me deprime muchísimo La verdad es que no sé, supongo que veremos algún final feliz en algún momento Pero la realidad es que... Nada, por ahora me destroza muchísimo Y bueno, nada, casi yo Me cae súper bien Mía, me cae súper bien William Y supongo que ahora nos vamos a ir a el futuro Así que vamos a darle play al nuevo episodio Porque el capítulo se llama creo que 2040 O por ahí, la verdad es que no me fijé la fecha exacta Se me cae la computadora Bueno, nada, eso Y bueno, como saben, si vienen viendo videos hace dos o tres semanas Están construyendo cosas en el departamento de arriba mío Así que se van a escuchar marchillazos Quizás alguna sierra Capaz algún disparo Pero bueno, nada Perdónen, no puedo solucionarlo La verdad es que hasta que no terminen no puedo hacer nada Y nada, el único momento del día en el que no hacen cosas es a la noche Y la verdad es que a la noche no tengo ganas de filmar videos Porque es imposible Y bueno, nada, cosas Bueno, no sé cuándo van a ver este video No sé si el martes, no sé si el miércoles Porque la verdad es que vengo un toque atrasado Tengo como 5 videos grabados que todavía no los subí Pero no los puedo editar, no me da el tiempo Ayer estuve editando el Doom Patrol Y se me hace imposible llegar a 10 minutos O sea, para poder subirlo tenés que llegar a 10 minutos De resumen, ¿no? Y es como que En el primer corte lo terminé en 21 El segundo en 15 Estuve realmente toda la tarde editando eso Y es un video solo Tardé como 6 horas Y fue como la pucha, loco Así que nada Me atrasé un montón con eso Así que nada Vamos a darle play al nuevo episodio Nos vamos al futuro Y hablamos de lo que sigue No sé si tendremos algo de presente en este capítulo La verdad es que me gustaría Pero tampoco tanto Porque es como que estoy muy interesado en el futuro Así que no me molestaría tampoco Que tengamos un episodio entero De ellos en el futuro Bueno Felicity teniendo al bebé Esa es la voz de Felicity ¿Hay alguien ayudando? ¿O está sola? Sola, sola Bueno, ahí estaba Oliver también Mía ¿Sabe usar Adilarco y Flecha también? ¿Eh? Requiero una serie de ella Te lo digo en serio Tuve una serie de ella con exces Mom, I'm home Intruder Access denied Initiating self-destruct protocol Intruder Leah What are you doing? What are you doing with all this? Are they strangers supposed to say that? 6 5 Access granted This is just a little something that I know we're hanging out on the side For smoke tech No, not exactly There is a corrupt company in the Glades that I am this close to exposing No, I'm not Mia, this is different Is it? Yes We love starting to believe what everyone else says That Vigilantes are the opposite of heroes That is just propaganda Oh, says you And why should I believe anything you say again? Mia You've been lying to me my whole life I don't even know who you are Mom, I'm going to Star City And this time you can't stop me I need to find out the truth about everything What your family really is What I've been to do with my life I can't be held back anymore I need to forge my own path Of course you can do hands, yeah, and pushups Ready? You mean risk our lives by sneaking into the Glades? No, not at all You I don't know anything better to do That shot is the same as Oliver seeing the arrow Galaxy One is one of the richest companies in the world And heavily guarded And I'm just going to let us walk right in Actually That's exactly what they're going to do Hey, she's holding me up She needs to scan You're ridiculous, she's a spicy Sir? Alice Lockdown She's with me Lockdown Sorry, Agent Hawk We didn't know she was one of yours I know That's the point That's the point The DNA patch complete Proceed Where the hell are you? Where the hell are you? Where the hell are you? Yeah, you did me I prosted you But all you did was lie me like everyone else Look, I'm sorry Was any of it real? All of it Chaparón Let's do a deep dive into the galaxy We can see if... Ohhhh René, René I knew you were involved with... The Canaries But... I didn't think you were one of them Canaries Son como muchos más de uno No You brought Roy into this I didn't think you were alive Nice to see you too What are you... Not what you think it is Really They're going to destroy to build Star City sounds a lot like genocide Look, this isn't about... Destroying Star City It's about... Expanding what we've done in the Glades But they want to destroy all in the middle Joder Fuck Everyone will be safely evacuated before anything happens You can't do that mired in short term thinking You know what they say about fidget or stuff? Dreamers with... Idle hands I assure you, Mr. Harris No one has ever accused me of being idle on Keep in touch Oh, he definitely wants to be in touch You know your angel investor is 3-1 capital? I think mom might have had something to do with that What do you mean? Well, Emerald for Emerald City Wizard of Oz was mom's favorite I used to read it all the time when I was little Of course Guess she might have been watching over you after all Mm-hmm I don't know Hi You are alive I told you not to come I told you not to come Was my message not clear? I wanted you both out of Star City Not to come to the Glades Wow, really? No, hey kids, thanks for the rescue Those coordinates were not supposed to leave you to me They are the coordinates of a stockpile of bombs Hidden in this building That's why I told you to give them to Roy and Dinah Well, since we're here, would it be okay if we got you out of there? What? I can't leave until I disable the bombs You just got out of danger and you want to go running back into it? Typical You would rather go play hero than do what's best for your daughter I'm so sorry Being a hero is my purpose I don't know if she is well skinned Felicity Do you think this? It's like from here to here it seems old But from here to here it seems young Where are you? Three signatures of heat And head straight towards us You should be right on top of us ¿Puedes? ¿Puedes? Sí. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Estas orgullosa que se priorizan el resto del mundo sobre ti? No, no, no en esa parte, pero... con gran poder... con gran responsabilidad. ¿Puedes? Sí. Sí. Ah, Stan Lee. Gracias, gracias por todo. No sé si vieron Captain Marvel ya, pero... sale el Marvel con... en honor a Stan Lee. Es precioso. 158 mil millones de policías. Esperando. ¿Puedes? ¿Dónde están las bombas? ¿Fue una trampa? ¡Es una trampa! ¿Puedes? 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 ¿No? ¿Puedes? ¿Estamos todos? ¿Cuál es la hora de las bombas? ¿Y cómo las paramos? ¿Estamos dejando? He puesto la puerta de la puerta en las bombas... en exactamente... 38 minutos. Estaba esperando una canaria. ¿Dónde estás? No soy fan de chit chat. Bueno. Vamos a ver, Mia. Qué bien te entrenaron. Muy buena coreo, boludo. Muy buena coreo. Bien, bien, bien. Esto es una buena pelea, boludo. Bien, 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 bien. Quiero hermosas porque él está pensando... Mira cómo lo agarró. Fue un favor. Vamos a hacer esas cosas. ¡Muchas pagas! Hugo Science Radio Drive. Y ahora hay que recuperar la ciudad, calculo, ¿no? Parece como un cacco, ¿no? Ella creó, ella creó el sistema de seguridad, estoy segurísimo Ella lo creó Sí, 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 era obvio Bueno, la verdad es que me gustó muchísimo el episodio, no escribí mucho al respecto Tengo un par de cosas escritas, pero no escribí mucho al respecto porque es como que está demasiado concentrado Y me parece que no había tanto para escribir, sino más para hablar No nos dieron señales de qué pasó con Oliver y me parece que eso no lo vamos a tener jamás Salvo cuando llegue a suceder lo que llega a suceder con Oliver En lo que yo imagino que será crisis en tierras infinitas Yo me imagino que al final del episodio vamos a tener un Oliver diciendo Tengo tiempo para despedirme A la persona con la cual hizo el trato, ¿no? Y que esta persona le diga que sí Y que el último episodio de Arrow sea Oliver despidiéndose de su familia, ¿no? La verdad es que lo que no veo y lo que no entiendo es Cómo vamos a llegar a que Felicity tenga al bebé y nadie sepa al respecto La verdad es que no sé cómo van a sacar la Felicity de ahí, de Star City Porque además se nota que después de que tuvo al bebé, ya como que Oliver ya no estaba O sea, me parecen raros los tiempos y es algo que vamos a tener que verlo más adelante, ¿no? Porque a los 2-3 meses con una persona con el cuerpo de Felicity ya se le nota el embarazo Así que nada, habrá que seguir viendo, ¿no? Pero es raro, el timing no me da No me da para los tiempos que se van a manejar en la serie Porque a nosotros nos quedan un año todavía de serie O sea, la serie se va a terminar en diciembre de este año Y hasta diciembre la van a mantener a Felicity embarazada en los primeros meses Eso es lo que me pasa No, no, no sé, salvo que La próxima temporada de Arrow sea en el 2000 Podría ser esa, ¿no? Una alternativa No, no, pero no tampoco Porque si la próxima temporada de Arrow es en el 2040 y pico Eso significa que Oliver no muere en crisis, ¿no? Sería, estaría bueno eso Eso sí estaría bueno Porque nos daría a entender Nada, o sea, después nos sorprendería todo lo que suceda en crisis, ¿no? Pero tendría que aparecer en cualquier momento Oliver O sea, si Oliver aparece en el futuro Porque ni siquiera lo mencionan, ¿no? Como ir a buscarlo o demás, ¿no? Nosotros sabemos que en 2046, creo que fue cuando volvieron las leyendas Que esa era una especie de timeline en la que las leyendas nunca habían vuelto Oliver estaba sin un brazo Estaba Connor Hawk también Y que Star City estaba hecho un desastre Pero bueno, nada La verdad es que habrá que verlo más adelante Porque en serio no me dan los tiempos O sea Nada Eso No me dan los tiempos Ese es mi mayor conflicto con lo que se viene Porque no sé cómo van a estar De acá a fin de año Con Felicity En un mes, ¿no? Porque en el resto de la serie Es ponerle Pasa el tiempo normal Y si quieren hacer un evento Como Crisis en Tierras Infinita Se supone que tienen que estar todos en la misma En el mismo timeline, ¿no? Así que Nada Seguiremos viendo Pero ahora tengo así como la sospecha De que Oliver no se muere Porque no me dan los tiempos para que Oliver se muera No sé qué está pasando No sé qué piensan ustedes Pero No me dan el timeline Como para que Oliver muera En Tierras Infinitas Y como para que mantenga En una temporada entera esto ¿No? O sea La única respuesta que le encuentro Es que Oliver en estos momentos Está desaparecido Que desapareció hace muchísimo tiempo Que desapareció quizás Por el bien de Felicity Para proteger a su familia Lo que me llama la atención Es que no haya aparecido hasta este momento Quizás Oliver está en coma Nada La realidad es esa En serio No me da el timing No sé qué O sea Ustedes se sientan en sus casas Y se ponen a hacer cuentas Encuentran una manera O sea Si tienen alguna manera De hacer que esto dure un año Cuéntenmelo en los comentarios Porque me interesa muchísimo Saber qué teorías tienen Porque realmente No me dan los números No me dan los números Para hacer que Oliver Este muerto En crisis Y mantener una serie entera Salvo que Felicity No aparezca en la temporada que viene ¿No? Pero es muy raro que Felicity Un personaje que está desde el principio de la serie No aparezca en el último año de la serie Por ende Algo está mal Algo está mal Y mi teoría es que Nada Oliver sobrevive Ahora O sea Lo tengo que pensar ahora Y te digo Oliver no muere en crisis Quizás muera algún otro Pero Oliver no muere en crisis En estos momentos está como Perdido Por algún motivo en especial Que no comprendo Oliver va a aparecer en el futuro Y cuando aparezca Oliver en el futuro Nos va a confirmar esta teoría El tema es que después La próxima temporada La temporada 8 y la última Será de la serie Puesta en el futuro Pero Eso La realidad es esa No sé qué está pasando Así que Nada Hablemos Hablemos Porque Si todo indicaría que Oliver iba a morir en tierras infinitas Pero no Pero me pasa que no entiendo el timing Y el tiempo y demás No me sale No me sale entender Los números No me dan No me dan los números Así que Nada Si tiene alguna teoría lo hablamos Y si no Bueno Seguiremos viendo y seguiremos pensando Pero bueno Hablemos un poco de este episodio Me gustó mucho La verdad el capítulo Las escenas de acción Estuvieron excelentes Se notó muchísimo igual Que fue un doble Que toda la escena esa de acción Con los policías Es un doble Por eso apagaron la luz Hay en un momento Que le acercan mucho la cámara Y que hace así Y que se nota que no es ella Cuando se pone la capucha Y sale Se nota que no es ella Pero nada Básicamente lo que hicieron Fue hacer un corte de transición Que ella sale con la capucha Y después si sale la actriz Catherine con la capucha Pero bueno Nada Igual Son pequeñas cosas Que realmente Si no le prestas atención Pasan desapercibidas Y a mi como me gustan tanto Las escenas de acción Es como que Me centro mucho en eso Veo si hay cortes Veo si no Porque No se si ven películas de acción El otro día justo Estaba viendo en Twitter Alguien publicó Por que las películas de acción Son horribles Las peleas Y la verdad es que pasa mucho Pasa mucho Y es algo por lo cual A mi personalmente Me fascina el laburo Que hacen los hermanos rusos En el universo del MCU ¿No? O sea Si vos ves las peleas De Capitán América El primer Vengador Y las peleas De Capitán América Winter Soldier Y después todo lo que se viene Con los hermanos rusos En Infinity War En todo lo que vos quieras Ahí te das cuenta Realmente la diferencia que hay ¿No? Porque saben Hacer coreografías Saben Mantener la cámara fija Para que la gente No se pierda Porque cuando vos ves Las peleas de Capitán América Ves que es Piña, corte, piña Corte, piña Corte, piña Corte Y vos haces que eso No se entienda nada Queda así como dinámico Pero la realidad es que No entendés Y cuando vos haces estas cosas Como las que hace Arrow Realmente ves toda la acción Ves gente que trabajó Para que esa coreografía Quede bien armada Ves peleas largas Con 6, 7, 8 puños Patadas Y demás Ves un salto en el aire Ves cosas zarpadas Que realmente Se mantienen fijas Y no se corta Porque realmente es algo que Gente estuvo Practicando para poder hacer Y eso realmente es algo Que es muy bueno Pero bueno nada Cuando vean Básicamente cuando vean Películas así Tipo de pelea Traten de fijarse En los cortes Y traten de fijarse En cómo se pone la cámara En cuánto tiempo duran Cuántos golpes hay Porque obviamente También tiene que haber Un montaje rítmico Que ayude A que las escenas Sean como mucho más Llevaderas Pero la realidad es que El montaje rítmico También se puede hacer Con golpes ¿No? O sea no es necesario Que sea golpe y corte Sino que solo puede ser golpe Así que Nada Básicamente eso Me gusta muchísimo De Arrow Y en este episodio Lo hicieron también Muy pero muy bien Así que Banco Nada La verdad es que Todo es muy emotivo Realmente todos los encuentros Son muy pero muy lindos El odio que tiene Nia por Felicity Es súper entendible Y me pareció Excelente Que ella también Entienda que Está bien que la odie Está bien que odia A los vigilantes Está bien Que esto suceda De esta manera No las dos Las dos entendieron eso Porque la realidad Es que vivieron una vida Muy complicada las dos Solas Una mentira enorme Y que ella se entere Todo esto De a muy poco Viendo como La gente buena La gente bien Admira el trabajo Que hizo los vigilantes Es como que Nada Vivió una mentira Toda su vida Y después tuvo Que empezar a Agarrar cosas Y retazos Que quedaron en el piso Para poder empezar A armar La verdadera historia De su padre La verdadera historia Del Tim Arrow La verdadera historia De todo lo que sucedió En Star City Y como que ahora Tiene un full picture De todo Lo mismo pasó Con Connor Hawk Que también le mintió Mucho Se nota que hubo Algún beso Ahí Que estuvieron chapando Que la verdad Es que hubo amor Y nada Son todas bases En mentiras Y mentiras Y mentiras Y mentiras Y por suerte En este episodio Nada Las cosas Terminaron bien Pero no solo Con Mía Aceptando la realidad Sino que con mamá Diciéndole que está Orgullosa De lo que hizo También me ha parecido Muy ocupado Este momento En el que Hubo dos momentos En los que me levantaron Un par de sospechas Y creo que Laurel está viva ¿Por qué digo esto? En un momento Dice algo René Como que Se hablaba De que los Canaris Habían empezado A trabajar Pero cuando dice Canaris No dice Canaris Sino que dice Canaris Y que habla Más de uno Y más de uno Y más de dos Te diría Y como que No sospechaba Que Mía Esté metida en esto También Porque aparentemente Mía debe ser También un Canari No Mía no Zoe También es un Canari Y cuando Nada En este último enfrentamiento En el que Mía entra a la oficina Le dice Estaba esperando E Canari Y es como que Me parece que Está hablando De que estaba esperando A un Canario Y creo que Mía También menciona algo Justo medio que me distraje De Están buscando Algún Canario Por abajo Por ende Significa El único momento Que podemos entrar Es por arriba Es como que Me parece que Están dando la sensación De que hay muchos Canarios Dando vuelta Y que probablemente Black Siren Se haya transformado En Black Canary Pero bueno Habrá que verlo Más adelante Porque como Oliver Laurel también Está desaparecida Así que hay que Seguir investigando Sobre eso Bueno Nada Fue bastante lindo Ver al Tim Otra vez Juntos Fue bastante Raro verlo A Roy Con problemas De ira Hay que ver Si el Mirakuru Volvió a hacer El efecto Nada Me gustó mucho El episodio Eso es lo que Les puedo decir Me parece que No hay mucho más Para comentar El tema De la destrucción Para construir Es algo que Está bastante Recurrente En el universo De Arrow No es como Que siempre Todos quieren destruir Para construir Pero bueno Además de destruir Para construir También quieren hacer Una masacre Porque iban a matar A un montón de gente Gente que pudieron Salvar Los vigilantes Otra vez Así que hay que ver Que quedan El resto de la temporada La verdad es que Estoy con esperanzas En serio Es la primera vez Que me siento Con que Che Puede ser Que Oliver Este vivo Porque Primero y principal No hablan mucho De Oliver No sé qué decirles No sé Fuera de joda No me dan los tiempos Y tendría sentido Que quizás Oliver Está preso O algo así Y nada Lo de Archer Bueno sí Lo construyó Felicity Así que ella Es bastante responsable De esto Probablemente Dante Se haya hecho De Archer Y probablemente Dante Sea el malo final Con el cual Se vaya a enfrentar Pero bueno Habrá que verlo Más adelante La verdad es que Me gustó mucho El episodio Estoy bastante contento Con esta temporada Y vamos a seguir Viendo Si tienen alguna teoría En serio Porfa Coméntenmela Porque estoy como Medio volviéndome loco En estos momentos Así que nada Si les gustó el video Por favor Compartanlele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Y nos vemos La próxima En otro video Chuf